Desde que yo me enteré del cáncer de Jerónica, yo hubo una edificada con el cáncer. Y de alguna manera, su caso me sirvió a mí para alertarme y atenderme lo más bien posible. Marta, sabemos si estuvimos contigo, sabemos de lo que ha pasado contigo, pero cuando pasa esto con una amiga, justamente entra ese dolor, miedo a ti, ¿no? Y ahorita me imagino que los sentimientos han sido muy fuertes para ti, ¿no? Sí, mucha gente me dio el pésame a mí y les digo, dénselo a su familia, ¿no? A su gente, pero sé que pensaron en mí porque pasamos por lo mismo. Y sí piensas lo que les digo de que me ha movido mucho y por eso yo creo que estoy llorando, no sé, estoy llorando más que cuando murió mi papá, porque yo creo que me mueve el miedo a mi propia muerte, obviamente, ¿sí? ¿Cómo está tu situación de salud, Marta? ¿Cómo va? Mira, yo siempre que me preguntan que si ya estoy en remisión y esas palabras y esos conceptos a mí no me gustan porque yo sigo en tratamiento ocho años más por mi tipo de cáncer, tengo que estar en tratamiento con unas pastillas, en fin. Entonces, yo siempre digo, pues, ahí sigo en tratamiento, afortunadamente, pues, llevo como 28 meses libre, pero en tratamiento. Siempre voy a decir eso porque hasta que yo no terminé este tratamiento, pues, no les puedo decir, ya nadie puede cantar victoria y lo estamos viendo hoy. ¿Cuáles fueron o cómo fueron los últimos momentos que compartiste con Vero? Que en paz descansa, Marta. O sea, estábamos tristes, enojadas, porque se acababa un proyecto que iniciamos. Mariana H. Verónica, perdónenme mi voz, te los pido disculpen. No, no te preocupes. Este, un proyecto que iniciamos tres mujeres que no éramos amigas, que éramos muy diferentes y decía mucho la Tocent que Chulada no era un programa, que ella era como una actitud y una comunidad. Estaba, estábamos enojadas porque, porque, porque había este rumor de que ya no iba a estar. Y este, a ella no le tocó, se fue tres meses antes de que terminara, porque no se sentía bien, no estaba bien. Y qué bueno que no le tocó el, el trancazo, ¿no? De, adiós chuladas. Oye, eso hubo diez días en el hospital, los últimos nos contaban, ¿tú pudiste estar con ella o ya? No, 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 ya son momentos en los que tienes que estar, yo creo que con tu familia, entonces eres muy cercano. O sea, hay que respetar eso y, y, y yo creo que ella lo quiso así. O sea, todos ahí en el, los del programa, pues, imagínate ahí metidos, ¿no? O sea, como que, yo creo que hay que respetar que hay gente que, que quiere irse así, tranquila. Y Verónica era especial y le gustaba también como su espacio, entonces creo que así lo decidió y así estuvo bien. Oye, llamada por mucha gente. Sí, trabajo con mucha gente. Es que cuando tienes tanto tiempo en el medio, pues, conoces a muchísima gente, llegas a trabajar con mucha gente y, y lo que me hubiera gustado, es una cosa muy loca de lo que les voy a decir, pero esto, esta respuesta de la gente, le hubiera fascinado verla. Ya sé que es estúpido, pero a lo mejor lo está viendo, no tengo idea, pero yo creo que nunca se imaginó esta respuesta de la gente. ¿Alguna vez platicaron, Marta, sobre sus despedidas? ¿Cómo les gustaría? ¿Alguna vez en el programa? Sí, yo creo que alguna vez tocamos ese tema y siempre salimos con una idiotez. Yo decía que, que bailaran en mi funeral, el de Gina Montes, este, Verónica, no sé qué babosada hubiera dicho, pero siempre bromeábamos también mucho con la muerte. Y, pues, siempre el humor negro ayuda. A mí me ayudó mucho en el proceso, sé que a Verónica también nos reíamos mucho, este, pero, pues, ahorita no agarro de dónde reírme. ¿Con qué te quedas? Seguramente muchas cosas de ella. Me quedo con que ella no tiene idea, se lo dije, pero no tiene idea, de lo que a mí me ayudó para actuar rápido. Me impactó que tuviera cáncer. Dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué siempre oyes de alguien, pero nunca piensas? Y dos del mismo programa, además, era como irreal, ¿sabes?